A las 00.40 horas, 2 horas 40 después de que se había cerrado el local, el Sereno avisa al centro de monitoreo de que habían 3 personas en el interior y que eran menores de edad. Se acerca el personal policial y contacta que eran 3 menores, 2 de 12 años y 1 de 13, que estaban en el interior escondidos. Ellos manifiestan de que estaban jugando un juego que habían visto en la red, en el cual estaban participando, que se trata de que hacen los supermercados y es supervivencia por 12 horas. Hay que tratar de estar la mayor cantidad posible de horas en el interior del local sin ser detectado. Bueno, en este caso tuvieron 2 horas 40, así que se ve que perdieron y bueno, se fueron entregados a los familiares. Se lo avisó a la fiscal de turno, también se lo avisó a la defensoría, a la asesoría de menores. Bueno, inmediatamente fueron restituidos a sus padres. Los papás no hicieron ninguna denuncia, no sabían del juego y bueno, a esa hora de la noche todavía los nenes andaban en la calle. Nosotros hemos visto, venimos viendo ya hace un tiempo, ya hace unos años, que hay muchos menores que andan en la vía pública hasta a esta hora de la noche y se ve que hay una permisión de los padres a que deambulen, ¿no? Y un día, yo estaba en la comisaría no hace mucho y vino una madre a decirme que la hija no había vuelto a la casa y se había ido el día anterior a las 10 de la noche en cumpleaños y era las 8 de la noche del domingo. Pero si se fue noche y se a las 6 de la mañana, no, yo estoy acostumbrada a que a las 6 se va con los amigos, se va a la casa de un amigo y vuelve después del mediodía. Las 3, las 4, las 5 como máximo, dice, pero ya son las 8. Las 3, las 4, las 5 como máximo, dice, pero ya son las 4.